Soy la sombra de tu vida, tú me das y tú me tiras Yo te digo y tú me pistas y reparas, jamás por mí Me encuentro de tu lado, como vivo en tu rebaño Y te odio y te amo, voy a cesar de mí Y no buscaré cosas que yo no soy, porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas, porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera, de que salgo tu prisión Y me quieres, y me tienes cuando quieras Me persigues y me quieres, soy tu prisa cazador Me descargas y monica a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu bebé mi convicción Te aprovechas, porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas, porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera, de que salgo tu prisión Y me quieres, y me tienes cuando quieras Me persigues y me quieres, soy tu prisa cazador Me descargas y manicas a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu bebé mi convicción Y controlas mis enojos, a tu bebé mi convicción Y controlas mis enojos, a tu bebé mi convicción